él vino a dar libertad a los cautivos capítulo 8 la misa negra y los sacrificios humanos los sacrificios humanos son un tema que pocos si es que hay algunos ex miembros de la secta están dispuestos a comentar dadas las implicaciones legales lo estoy haciendo solo a instancias del señor son una realidad y una práctica de la hermandad he pasado la mayor parte de mi vida en hospitales y quirófanos por mi insistente negativa a doblegarme ante satanás en esto definitivamente nunca accedí a participar en sacrificios humanos debido al extremadamente rápido aumento de mis poderes en poco tiempo alcancé una posición en la que podía determinar lo que hacía y lo que no hacía esto es en cuanto a los demás humanos yo era más poderosa que los demás satanistas y no podían tocarme satanás y sus demonios y podían en muchas ocasiones fui brutalmente castigada y torturada por demonios porque no quise obedecer a satanás en esto cuatro veces he tenido cáncer con muchas operaciones y todos los horrores de la quimioterapia el cáncer me lo dio satanás como castigo por no querer participar en los sacrificios humanos no dudo que me hubiera matado en poco tiempo si el señor no hubiera tenido misericordia y me hubiera librado de sus garras las costumbres y ceremonios de los sacrificios humanos son un tanto diferentes en algunos lugares además en años recientes especialmente en la costa occidental de los eeuu una enorme cantidad de jóvenes están participando en el satanismo a través de la música rock los juegos en los que hay fantasía ocultista y por supuesto a través del reclutamiento personal estos grupos independientes usualmente andan con drogas son muy explícitos descuidados y vocingleros en lo que hacen y no están relacionados directamente con la hermandad muchos de ellos ni siquiera saben que la hermandad existe son tan descuidados que son sorprendidos en sus delitos rituales de abuso infantil sacrificios humanos etcétera cuando dejé el satanismo había entre los líderes de la hermandad una creciente preocupación por el descuido de aquella gente sin embargo satanás se está volviendo tan atrevido que en realidad no le importa ni se preocupa por el número de personas que van a parar a la cárcel por los delitos que cometen satanás sabe que no le quedan muchos años y por eso se mueve a toda velocidad para lograr la mayor destrucción posible en la tierra durante el año en los eeuu hay ocho días santos en que se ofrecen sacrificios humanos puede haber sacrificios humanos otros días por motivos diversos como castigos ritos de fertilidad etcétera los grupos pequeños que no tienen facilidades para hacerlo suelen unirse en estas ocasiones a los grupos grandes los días santos son navidad resurrección halloween acción de gracias y lo más cerca posible de la primavera el verano el otoño y el invierno satanás quiere profanar las misericordiosamente ordenadas estaciones desde que los druidas lo instituyeron en inglaterra el día de halloween ha sido una festividad propicia para ofrecer sacrificios humanos a satanás hoy día es igual el repentino aumento de colocación de substancias dañinas y objetos en las golosinas que se acostumbran a ofrecer a los niños ese día no es accidental es un esfuerzo muy bien planeado por los satanistas los niños heridos o muertos por tales golosinas son sacrificios a satanás el propósito de los sacrificios tal como se enseña a los miembros de la secta es purificarlos para recibir las bendiciones de satanás además quien bebe la sangre de la víctima o come de su carne obtiene nuevos demonios y por lo tanto adquiere más poder beber sangre es un elemento importante en toda actividad satánica no es una mera coincidencia sino que satanás siempre está tratando de profanar los principios de dios y cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros que peregrina entre ellos que comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está debíticos 17 10 y 11 los sacrificios humanos como todas las reuniones de la secta nunca se celebran dos veces en el mismo lugar la mayoría de los miembros no se entera del lugar en que ha de celebrarse la próxima reunión sino hasta unas pocas horas antes de que empiece los sacrificios siempre se ofrecen en lugares escondidos y apartados en las grandes ciudades esto a veces se vuelve un problema pero siempre se encuentra una bodega o un edificio abandonado la hermandad raras veces realiza sacrificios humanos al aire libre a veces lo hace cuando se encuentra un lugar muy apartado y cenagoso esto no es así con los jóvenes atrapados en la droga ellos no toman ninguna medida de seguridad por eso la hermandad se encarga de que la policía lo descubra y arreste o simplemente los elimina para evitar problemas la hermandad siempre procura que los declaren locos para que no se descubran sus conexiones con el satanismo en la hermandad hay comités encargados de preparar el equipo necesario y organizar la limpieza al final los satanistas que son policías están siempre en estos comités su tarea es prevenir la interferencia de la ley el equipo entre los que está el trono dorado de satanás etcétera es transportado en camionetas puede armarse y desarmarse fácilmente los cadáveres son cremados los recién nacidos son enterrados sin problemas incluso en un depósito de basura ocasionalmente el cadáver es cremado en el lugar del sacrificio cuando esto no es posible no suele haber dificultad en acudir a alguna funeraria cercana también es frecuente que se utilicen las facilidades de alguna clínica veterinaria o albergue de animales a la alta disciplina y al cuidadoso planeamiento de los comités encargados de los preparativos y la limpieza se debe de que los sacrificios humanos no hayan salido a la luz pública en tantos años las medidas de seguridad que se toman son siempre extremas y durante la ceremonia constantemente se monitorizan las frecuencias radiales de la policía cualquiera que haya presenciado sacrificios humanos y trate de salirse de la secta lo hace arriesgando su propia vida la única manera de salirse es mediante el poder de jesucristo y aún así no es fácil los demonios vigilan bien a cualquiera que haya participado en lo más mínimo en tales prácticas voy a describirles una misa negra a la que me obligaron a asistir yo era por ese entonces una miembro del montón todavía no era gran sacerdotisa y literalmente me tenían cautiva las misas negras se celebran una vez al año siempre en luna llena y el final de semana santa la mayoría de las competencias a que yo asistí en california fueron antes de un domingo de resurrección y culminaban con una misa negra de resurrección sin importarme el costo siempre me las arreglaba para salir antes de la ceremonia satanás se ocupaba de que yo pagara por mi rebelión pero a mí eso no me importaba en los días de aquel horrible fin de semana yo era muy joven casi una niña pero su recuerdo todavía me atormenta y siempre me atormentará llevaba menos de un año como miembro de la secta la gran sacerdotisa me informó que se iba a celebrar una ceremonia muy importante que yo tenía el privilegio de haber sido invitada pero también me aclaró bien que estaba obligada a asistir sólo quienes han sido invitados pueden asistir y quienes son invitados están obligados a asistir pocos están dispuestos a provocar la ira de satanás no asistiendo en verdad temen ser los sacrificados en la siguiente misa negra pero a mí no se me permitió ir sola pero si acompañada por mi patrona la gran sacerdotisa y varias otras brujas la reunión se celebró en un inmenso establo apartado que había sido ligeramente remodelado para la ocasión calculó que habría un par de miles de personas del área circunvencina la mayoría había usado drogas antes de llegar y además de eso todos recibimos pociones con drogas y alcohol al principio de la reunión siempre evité tomar aquellas bebidas con drogas porque conocía el peligro de una muerte embotada había muchas mujeres que codiciaban el privilegio que tenía yo de estar siendo adiestrada para ser gran sacerdotisa la alta jerarquía de la secta nunca aprobaba aquellas bebidas y despreciaba a quienes lo hacían yo no sabía lo que iba a ocurrir cuando aquella noche entré en el establo con mis acompañantes era viernes en la noche viernes santo la reunión iba a prolongarse hasta el domingo noté que el establo tenía una plataforma a lo largo de un extremo sobre la plataforma había un trono de oro puro aquel trono era para satanás era obvio que se trataba de una ocasión importante porque el mismo satanás iba a presentarse más tarde sabría que la coordinación de tales sacrificios en todo el país requiere precisión de segundos porque satanás no puede estar en dos o varios lugares a la vez la coordinación tiene que ser precisa para que pueda estar en todas las reuniones él no es omnipresente como dios cuando el gran sacerdote y la gran sacerdotisa hubieron subido a la plataforma un absoluto silencio reinó en la multitud era un silencio tan intenso que se habría podido escuchar la caída de un alfiler era un silencio de espanto todos temían ser la persona escogida para el sacrificio en aquel momento la presencia de satanás no era una gloria para nadie ni un honor un murmullo de alivio se escuchó en la multitud cuando por una puerta lateral que daba a la plataforma sacaron a la víctima que pataleaba y chillaba el principal sacrificio en semana santa es siempre un hombre de vez en cuando se ofrecen además sacrificios de mujeres niños o animales pero la ceremonia gira alrededor del sacrificio de un hombre muchas veces varios días antes agarran a alguien de los que se ponen en las carreteras a pedir que los lleven y lo esconden hasta el momento de la reunión a los ojos de satanás y la multitud aquel hombre representa a jesús y celebran así la supuesta victoria de satanás sobre el jesús de la cruz yo contemplé con absoluto espanto como colocaban una corona de enormes espinas en la cabeza del joven las espinas se hundían en su cabeza luego lo desnudaron y azotaron con látigos de puntas de metal y lo torturaron con clavos y atizadores calentados al rojo vivo por último lo clavaron a una cruz de madera que después levantaron y colocaron en un hueco en el suelo al frente del medio de la plataforma jamás olvidaré el olor de aquella carne quemada y torturada los gritos de la víctima sus sacudidas de agonía sus súplicas de misericordia la multitud rugía como manada de animales salvajes acompañada por las voces inhumanas de los demonios entremezclados en la audiencia se burlaban y aplaudían mientras surgían la cruz para colocarla en el hueco ya satanás había aparecido y sentado en su trono movía la cabeza en señal de asentimiento el gran sacerdote orinó sobre la víctima y los miembros de la congregación le lanzaban excrementos mientras aplaudían a satanás y su supuesta victoria y se postraban y lo adoraban satanás se presentó en la forma humana acostumbrada completamente de blanco resplandeciente pero sus ojos brillaron como roja llama y lanzó la cabeza hacia atrás para emitir un aullido y un chillido en espantosa risotada de victoria cuando el gran sacerdote hundió un largo clavo en la frente del hombre para clavarlo en la cruz y matarlo la multitud enloqueció y prorumpió en chillidos y gritos y danzó en loco frenesía ante la victoria a viva voz concedían toda victoria y poder y honra a su padre satanás satanás desapareció poco después para asistir al próximo sacrificio de misa negra al desaparecer él la reunión se convirtió en orgía sexual humano con humano y demonio con humano se practicaba todo tipo de perversión sexual recogieron la sangre de la víctima y la mezclaron con drogas y alcohol y el gran sacerdote y la gran sacerdotisa la bebieron y la pasaron a la multitud muchos de los presentes profanaron el cadáver las horas de la noche transcurrieron en medio de aquel demoniaco frenesí de drogas y alcohol a su momento decapitaron el cadáver y lo molieron algunas porciones fueron mezcladas con drogas y otras sustancias los que querían más poder comieron de la mezcla al tercer día cuando la gente comenzó a recuperarse de la droga se fueron yendo de dos en dos o de tres en tres salieron proclamando que su grande y glorioso padre satanás había obtenido otra victoria sobre el enemigo jesucristo qué burla es la misa negra satanás sabe que es una burla la ceremonia en sí es símbolo de la muerte de cristo satanás proclama que jesucristo fue el sacrificio supremo que le ha sido hecho que triunfó sobre cristo al matarlo en la cruz satanás miente él sabe y lo saben también los demonios que el derrotado en la cruz fue satanás no jesús pero la gente no lo sabe yo soy una de los pocos afortunados que han descubierto que aquello es mentira es una indescriptiblemente horrible mentira declaro ante usted lector ante usted que quizá sea satanista que quizá todavía no ha hecho de jesús su maestro y señor que satanás no triunfó en la cruz la palabra de dios lo resume bien así y despojando los principados y las potestades los sacó a la vergüenza en público triunfando sobre ellos en la cruz colosenses 2 15 jesús vive satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros podemos ser liberados de los lazos de satanás lo único que hay que hacer es pedirle a jesús que nos liberte ya él pagó el precio porque no se lo pide hoy mañana puede ser demasiado tarde pagó el precio pero bueno y Gracias.